Tres horas sacándolo Ah, ya arrancó Uy Estoy jugando A ver, mierda A ver, mierda Ah, pero yo no me puedo meter Está lleno Eh, ahí te transmite la pantalla Ah, bueno, bueno, tranqui Ah, jajaja Vamos a un troleado Troleado, puto 1080, 30 FPS Ahí te va bien No, a 720, por favor ¿Eh? 720, por favor Porque se me va a ir para el horror Ah, 720 Bueno, mejor para mí, entonces Porque me va a andar mejor Claro Eh Bueno, ahí te pongo Ahí te pongo Para que Ajuste transmisión Porque viste que yo tengo la compu Que, bueno Es hermana de las del gobierno Ahí está Listo, 720 A ver A ver Bueno, ahora sí arrancó el partido, muchachos Arrancó, arrancó No más Argentina-Alemania Ah, arrancó el partido Argentina Contra la selección de Alemania Buena camiseta de Alemania Sí Fachera, fachera La de Swag United Uy Ahí va Changuito Changuito para Teresa, ¿puedo poner un poco más cerca la cámara? Si se puede Un poquito más cerca Un 3, al 3 ¿La cámara? La cámara O muy cerca para vos Eh ¿Qué? ¿No se ve bien? Igual sí ¿Te queda cómodo o no? La verdad que no O sea, siempre juego con la 1 Por eso Con la 1, boludo Nada, entonces con la 2, boludo Con la 2 Bueno, ahí 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 te aparece O sea, si es para vos Mejor, sí Va bien ahí Bueno, qué sé yo No sé ¿Si está de acuerdo? Sí, sí Ya fue, ya fue Ahí va Kira El pase a Lázare Que le quedó muy lejos Ahí va Lázare Lázare para Treza Arranca la contra Alemania La juega para atrás para Kira Ah, bueno No toca Alemania Ahí va Pippa El contraataque de Alemania Ahí va Marto, 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 Marto Se deja Treza La busca Becken Pipa, Pipa, Pipa Becken que pechea Changuito que la va a buscar Y La juegan para atrás Ahí la tiene Lázare Lázare le queda Treza Se deja Kira Se va para la derecha Ahí la va a buscar Alma Alma para Changuito Changuito la hace rebotar por las paredes un poquito Pechea Franco Ahí va Kira Quería meter filtrado Le quedó a Becken Changuito que va a buscar El de dos líneas ¿Cómo me ha racionado? Sí, Sushi ¿El de quién? ¿Dos líneas? Sí El de que tiene dos líneas Ah, decíle sin nombre No sé Se fue Ah, bueno Sin nombre Ahí va Becken Becken, Becken, Becken Ahí va por la izquierda Busca meterse al área Changuito que lo busca frenar Ah, claro Que esto es todo harto Que piratuda Ahí va Kira Aquí va Ahí va Pipa Ah, buscaba frenarlo Becken Altaba Coviño en el arco Coviño Becken Ahí va Changuito Oh, oh Coviño 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 Ahí va Franco Franco para Pipa Ah, mira Atrás Atrás Alja Agón Ahí la agarra Becken Becken Para Matafuego Eh, la despeja mal Le quedó sin nombre Lázaro La jugaba filtrada Le quedó sin nombre Akira Changuito La juega por el medio Recibe Lázare Lázare para Treza Va a buscar Coviño Desde el arco Ahí va Pipa Gon Lauer Mata fuego Pechea Lázare Ahí va Changuito por el medio Che, Argentina no pasó a mitad de cancha creo, no Van 4 minutos Y no le pateamos el arco a Marcela Que está ahí en el arco Sí, 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 estoy viendo eso Ahí va Gon Akira que va a buscar Ahí va Gon Coviño Despeja rápido Sigue el peligro Ahí va Pipa Becken que busca defender Sigue el peligro para Alemania Argentina Que no sale de mitad de cancha Ahí va a buscarla sin nombre Akira Ahí va Pechea Akira Mata fuego Es esta Es esta, dale Ahí va, mata fuego Tú para el gol Alba Marcela El 1, el 1, Marcela El 1 El 1, el 1 El 1 o la 1 La 1 La 1, no? La 1 No, tiene una pinta de ser pibe Vamos a ser el 1 Tiene una pinta de ser un chabón Todo tincho Le une Uy, el Launcher Ahí va el Launcher Ahí va el Launcher Ahí va el Launcher Ahí va el Launcher El 1 Que lo saca Ahí va, vamos Para el Metro Hugo Saca Franco Que busca meterla al área Se va igual Y ahora sí Se fuma el peligro para Alemania Quiricocho Quiricocho Ahí va Changuito Coviño atento Changuito Woh, Woh, Woh Goldy De Alemania Bueno, no sé si gritarlo Si, gritar Si, gritar Traidor ¿Qué te voy a gritar? Vamos a hacer a los A los A los Rolfo de Paoli Gol de Alemania Gol de Alemania hay cambios hay cambios en alemania pues cambios para los dos equipos argentina alemania pausado el partido después del primer gol de alemania 5 con 5 el tiempo que vamos teniendo y ahora sí listo para mover desde el centro y cerrar nueve partido a buscar la akira y becken buscaba mandarla a la otra cancha busca el peligro se pasó de vuelta pausa porque creo que hicieron mal un cambio ahora sí se renueva ahora sí era uno menos la selección de argentina ahí va a buscar la solar y pablito que buscaba frenarla changuito que sale a buscar changuito y solari akira pedían que lo sacaran a solari salió a no está ahí solari que lo quieren sacar ojo a la contra que tiene argentina lazare sale a buscar la uger ahí va becken la juega al medio la agarra sin ovel la uger akira pipa voy a buscarla la uger la uger el rusito la uger mata fuego paulito no se lo perdió la selección argentina ahí va becken sigue el peligro busca mata fuego pechea alemania insiste en sacarla nubes que pecheaba y ahí va changuito ahí va changuito el juega abrazo changuito ah nubes la agarra olea un poquito ole 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 si gol no ahi va becken becken la buscaba mata fuego le quedo larga la agarra sin nombre desde el medio buscaba el centro a rusito el rusito pipa que busca aquí la que arma la contra ahí va solari coviño que sale veni coviño veni salile a coviño por abajo de solari el pase de coviño la busca paulito pechea pipa el rusito para el medio ahí va la uger la uger y la contra para argentina nubes que nubes que pecheaba y ahí la agarra el uno va a buscar la coviño el arquero de nuestro senzalado changuito paulito a fuego la uger lazare becken ahi va becken busca meterse al área generar peligro y pase al medio ahi va rusito pase la olla sale a buscarla solari a la contra alemania ganando 1 a 0 ahi va akira akira sale a buscarla un poco de cerca de becken pechea un poco mete el cuerpo pipa que le se la juega para atrás va a buscarla a la uger le pongo un mal pase de alemania ahora si arma la contra argentina va a buscarla a la uger alba marcela que se la quedo se la dejaron a pipa el rusito que la sigue de cerca la busca becken el pase a la olla a la olla me gusta la olla uy mirá si le perdió como un cavani ahí va changuito changuito para el acero rebota la pared devuelva para changuito la agarra solari la contra para alemania voy a buscarla a becken sin nombre que la agarra bien interceptado interceptada la contra y aparte de becken viene ahí ahí va changuito sale a buscar sin nombre que no la pueda agarrar ahí va akira y la contra se me la vio un poco ahí va no ves solari buscaba el centro ahí va sale becken a frenarlo ahí va akira buscaba el centro le queda atrás a lazare ahí va changuito changuito que lindo viene ahí becken charlando con sus sugar ladies ahí va sale a buscar becken busca sacarla sin nombre el rosito bueno rosito pero que extinguió rosito a ver opiniones hasta ahora señor beckenbauer opino que argentina está jugando bien pero no hacemos los goles y ellos están muy ofensivos y cuando le queda una la aprovechan ahí va sale a buscar laucher akira que mete pecho muy bien akira se fuma el peligro para argentina ahí va changuito sale a buscar becken presiona becken sale va a buscar la akira laucher que mete que mete pecho salía del otro lado pipa ahí va nubes nubes para akira akira para solari ahí va solari sale a buscarla sin nombre o las dos rayitas como le digo yo ahí va becken nubes que presiona becken que presionaba ahí va cobiño cobiño arquerazo cobiño se comió un golpe cobiño de los mejores arquero que está teniendo hoy los partidos todos los partidos cobiño figura si el rusito mata fuego ole pedazo de ole que metió mata fuego hermoso lo que juega se fuma el peligro igual ahí va nubes y cambios mira mira como lo corte que hijo de puta que hijo de puta me acaba de alargar mirá como lo cortó cheteado todavía se dice enojado de la vez que le saqué 12.000 12.000 puntos ponen en el chat zepsap mirá como lo cortó que hijo de puta bueno ahí va se intentó filtrar la nube recibe becken becken la juega para pablito pablito para si no ahí va pablito ahí se hizo lole el paso al medio salió sacar la pipa la pausan hay cambios hay cambios me parece bueno becken te voy a hacer estirarte bueno estirar si estirate nubes changuito ahí va changuito ole ahí va nubes nubes para 3 ah el 1 saca el 1 se hizo enorme como el como chiquito romero como el dibu como armani en su prime 2019 2018 como castillas como castillas esa tajada en el mundial el arquero argentino si a ver a mi me dijo un pibe que que para para el vos decís que sos argentino pero te vio más con la de platense que con otra con otra camiseta o con otra no con otra casaca nunca me puse la de platense jamás no sé soy un pibe relator acá y único que pedía anoche ahí va sin nombre la contra para argentina buscaba infiltrado para pablito pablito creo que estaba ahí está mata fuego esa que sale a buscar se la aleja ahí va becken becken sale a buscar rosito se la dejaba becken chiquito que recibe si golazo me pasa el medio pablito golazo de argentina bien pablito capturando el rebote se me la dio partido partido para mí que nos está fallando el capitán mirá como no te lo digo nos está fallando el capitán el changuito sacó a los únicos defensas que teníamos y así nos está pegando el precio de estar jugando con un defensa que ahora mismo sería láser y además no se está no se está presenciando el pipa en ataque cosa que me parece que el factor ofensivo está está pegando mucho en Alemania ahí va changuito ahí va solari solari que estaba bueno echale vos pedían que lo sacaran no sé que lo bañaran ni idea por qué pero ahí va nubes ole ahí va nubes hace el ole así nombre ahí va marto casi error de covinio pero la trajo covinio y otra vez que se hizo enorme el uno ahí va treza treza intenta intenta tenerla becken busca la posición de balón de la pelota de la bocha argentina ahí va becken treza becken la busca el rusito cookie piscur si me estuvo entrenando un poco hace unos días cookie sur ahí va ahí va becken armada contra becken fundador de único eterno ahí va mata fuego mata fuego la banda al área mata fuego pasa atrás a la bocha ahí va la busca treza se fue peligro para argentina el rusito que la tiene busca bolear cookie sur ahí va sin nombre treza que sale a buscar va nubes que sale a buscar changuito que recibe desde el fondo changuito para lazaro lazareo nubes lazare lazare ahí va becken al medio para cookie sur para cookie un capo ahí va becken becken buscaba el paso al medio el rechazo de la defensa sin nombre pablito gol gol de pablito gol lo dio vuelta argentina y ahora si encontró la manera argentina argentina como dicen algunos relatores está ganando 2 a 1 lo acaba de dar vuelta acá contra alemania que empezó ganándolo 1 a 0 opinión de los comentaristas señores nada este partido nos falló el posicionamiento los cambios no fueron los correctos ahora vamos a tener más cambios no becken en un minuto son dos cambios dos cambios más espero que el capitán nos haga bien los cambios como se tienen que hacer y bueno y podremos levantar este partido que la verdad que argentina está jugando bien en el medio campo se están triangulando están formando en la línea de 4 no te lo destraemos el defensor y el 9 mata juego y nada y Pablito siempre se infiltra muy bien entre los defensas de Alemania y está jugando demasiado bien y está haciendo los goles que está teniendo los chances y bueno esperemos remontarlo para levantar a Alemania bueno firme opinión de Sharky ¿no? que dio la opinión de Sharky así es Sharkoso bueno Sharkoso que dio su firme opinión se reanudó el partido vamos 15 desde el primer tiempo va a buscar la Lazare y hay cambios hay cambios si Zepzap ahora seguramente mañana quizá o en la semana te vamos a estar dando más información Becken ¿y cuándo o a qué horas me podés inscribir? y pasa que lo anunciamos siempre una hora antes de cada de cada partido o sea una hora antes ahí vas a tener que poner me inscribo y y bueno si llegas a inscribirte jugás si no Lola pero es muy se llena muy rápido eso es lo que pasa se llena en dos minutos tenés que estar ahí pendiente me inscribo me inscribo me inscribo y bueno si amigo date cuenta que yo o sea estoy ¿sabes por qué estoy relatando medio porque me está presentando acá pantalla Becken y de ahí estoy relatando así que estoy medio con delay perdón por eso ¿ah estás con delay? sí pero siempre pasa es normal así que en la transmisión se puede escuchar medio con más delay de lo que yo estoy viendo así que nada por ahí se escucha medio así con retraso es por eso pero nada ahí sale a buscar matafuegos, changuito el pase al medio nube no sale a buscar lazare lazare para nubes nubes ¿cuánto cago un gol antes de que termine el primer tiempo? ¿lejoncho? ¿cuánto cago un gol antes de que termine el primer tiempo? ¿cuánto cago un gol? ¿cómo? ¿cuánto cago un gol antes de que termine el primer tiempo? uy casi eh diría que hay un 41% de probabilidades si hago si no hago un gol antes del primer tiempo sorteo 5 vips ahora si hago un gol antes del segundo tiempo claro porque sabés que después para año nuevo lo reiniciás mío no, no, no no pero si no hago estoy confiado que mi olfato le va a dar esta noche si si no hago un gol sorteo 5 vips para toda la comunidad apuesta 5 vips del server de discord de no, mía serían 2.500 pesos serían claro 2.000 uy me quedó le quedó la contra para argentina sale alba marcelo ay no me salió no me salió casi 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 ahí va changuito becken becken sale a buscar changuito que lo frena becken sin nombre la pasada jm jm sí dale ahí va no ves no ves para pipa buscaba devolverla filtrada le queda coviño uy casi le queda el delantero ahí va mata fuego y la contra para argentina ahí va mata fuego mata fuego mata fuego atención se la filtraba para franco pero no what the fuck man que se pase amigo a quien vio picar mata fuego ahí va pipa el disparo pipa no bueno no bueno miro laptons tremendo amigo no viste eso hasta que nada adentro que golazo amagó y definió donde tejen las arañas amigo golazo 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 no 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 lo puede creer no lo puede creer no lo puede creer mirá mirá yo te lo dije no lo puede creer porque se caga risa ah va rusito sale a buscar marto al corner pasa pipa le quedó pipa sale a sacar la jm que me dijeron recién por acá ahí va becken y la contra ahí va becken 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 probó becken le quedó el rebote le quedó mata fuego lasare que sale a buscar franco que no recibió la jm al lateral franco 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 no funciona ahí va lazare franco que va a buscar akira jm ese está para grabarle ese tiro no fue un papelón fue un papelón no dale tren del arco tren del arco eran yo no digo nada che ahora para el segundo tiempo hay que hacer cambio ¿no? claro nuevamente oh que paja ahí va marto presiona rusito intercepta akira ojo akira la que tiene alemania akira ahora si 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 totalmente jugadorazo akira lo vimos ayer lo estamos viendo hoy jugadorazo o jugadorazo no es jugadora es de super amni jugadora jugadora si es mina niño es pibe ah bueno entonces jugador ojo a pipa que le quedo pipa go la cierra le quedo la pipa gol de alemania para que se vea mejor el gol para que se vea mejor con suspenso claro ahí va cobeño mata fuego mata fuego pa listo devolví a akira le queda mata fuego mata fuego la juega para pablito buscaba el centro de la olla ahí recibe marto un pase de lazare ahí va marto 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 la filtra para pipa va a buscarla becken ahí rebota por la banda lazare el rusito ahí va nubes ahí va recibe la filtra para pipa la contra de alemania clava la jerky clava ya me cansé ya me cansé estoy cansado 3 goles 3 ya goles para ver a ver qué dice el otro es mi pie de partido por el momento totalmente concuerdo totalmente ahí va sac repone desde el fondo kobeño el rusito el pase al medio para mata fuego no recibió bien swap ahí va bueno tengo que sortear 5 bips porque no hice ok ¿cuánto terminó? 4 2 me están reputeando los muchachos tengo que sortear 5 bips porque no hice voy imagínate sacar el que igual no me puede sacar si ya me sacó en el último de cambio van quien que me lo anoto porque después después no me acuerdo no lo puedo creer tengo que sortear 5 bips son 2 500 pesos ok alemania todo por el gol ese que me re amigo ok ¿va a arrancar el partido? comprate una jubila ¿qué es una jubilada? ¿es una jubilada? no pará es un montón no es una banda ok pero camiseta alemania a dos y resultado a favor de Argentina digo de Alemania está cambiada la camiseta de Alemania de Alemania ponga ahí pongo argentina contra argentina o sea ganó argentina becken o sea en cuanto se acaba este partido en qué canal dijiste que tengo es que no sé si vamos a hacer otro después de este tirín capaz que sí o capaz que no no se sabe nada ni impedido llegamos complicadamente llegaríamos va depende si quieren me puedo llegar a poner las pilas y para una hora puedo llegar a terminar una imagen así rápido nada sin imagen igual la imagen vale hacer un pedo líquido solamente que sí pero sin imagen o sea abrimos inscripciones y ya está sin imagen si no buscamos googleamos como vos hiciste la del por once de manchester cosa eso la hice yo a mi amor no me dijeron que la buscate en google pura más un inter de miami al azar que no distingo amigo yo soy red etónico de pierna que es esa mierda poner una negra con blanco amigo esta va a arrancar el partido argentina con la casaca titular ahora sí con la celeste y blanca va a mover alemania no cambian las camisetas como estaban antes amigo el tizi poné como vos habías puesto la anterior y ponemos la azul si ser que a mi no te doy cuenta de las camisetas son iguales pero pero dice que la deje así tizi le quemó no así yo no distingo ponga la azul en argentina y la anterior como estaba la tengo la azul yo la tengo yo la tengo ay dios ¿tienes que le ponga más negro a lo de alemania y listo? ponela del primer tiempo ahí le pongo pará 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 porque ahí puse un azul porque tenés un poco de altonismo ahí voy hola Becken hay tu torneo capaz que sí seguramente porque está muy pretendido hoy torneo torneo hoy que día es martes aparte es martes o no es martes amigo claro yo dejé la paja para hacer el torneo los pits a mí todos dejamos de lado un par de cosas yo dejaste la guacha pendiente yo le cancelé a mi guacha le clavaste el visto no ni siquiera le abrí el mensaje ay ella oh esta como es el país ese ahí ahí listo dale mandamos te mandamos ah gracias chiquito chiquito que mueve la bocha ahí va aguera busca para Alemania changuito que la agarra eh cuquisur que sale a buscar ahí va pipa 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 jp chiquito hay otro amigo ya creo que ya creo que de los goles que metí ya me cansé ajá te quedaste sin cartuchos no te cansás claro ya está vaciaste todo más para levantar el partido no puedo hacer ya amigo ahí va amigo no la suelta más ay no 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 lo hay que matar disculpen se me capó se me capó se me capó ando con la con la boca floja disculpenme uy la que dice sale a buscar pablito changuito que mete cuerpo pablito ay changuito ya boludo ay bien changuito sale a buscar becken ahí va pablito changuito que mete presión ahí va pipa arma la contra Alemania ahí va no es la misma tresa tresa ahí va sale a buscar changuito la saca chatea changuito ahí va tresa tresa rebotó insiste Alemania en hacer la contra y arma arma otra la juega para atrás para Alma Marcela el uno de Alemania ahí va pipa a ver pipa atrás para changuito changuito mirá lo poniendo clove ahí va becken el plaza el médico es que a 30H para nosotros en su lugar de Alemania no yo quiero para no le pongan a los jugadores en la zona de estos no sé ustedes son los capi lo organizan ustedes sí porque creo que se nos fue uno nuestro entonces no era de ellos dijo ah no de ellos se les fue igual no sí pero el tema la cuestión es que si se quedaba ese era nuestro 30H porque si no nos quedamos uno con uno menos ahí va becken que frío uy casi casi 30H me tenías que haber visto el primer tiempo la verdad que sí pero había un topo que ocupó un lugar estoy picante estoy picante estoy picante estoy picante becken estás picante pasaste el arco a ser 9 este segundo tiempo lo arranqué picantón así que decían que el primer tiempo con becken arriba dale amigo anda preparando la garganta alejoncho uy se va se va ahí va se viene changuito sale a buscar coño ahí va no pensaba que iba a dejar a mí en banda no pensaba que iba a ir a palito atento becken lazare que sale a buscar palito rebota en palito dale changuito deja de tipear y putear boludo el rusito el rusito si tiene que ir tiene va a palito se la pico para adentro para tu equipo ni en pedo de sharky yo soy argentino alemano mete a marto 49 si si no me queda otro si debe ser uno menos ahí está dale ahí va sale a buscar coño no recibo JTBR bueno son favoritos nuestros tan favoritos ahí va recibo palito mata fuego mata fuego gooo gooo no recibo gooo yo te dije eh te dije que estoy picante te dije que estoy picante no 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 pará no 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 éramos uno menos amigo no 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 que dices pero lo sacó Tizzy boludo cuando estábamos por meter gol había entrado pero los menos nos sacaron amigo y si y si como los voy a sacar si los 5 minutos solo cambio pero amigo tenemos uno menos si se fue si se fue changuito quien le manda a changuito salir nah che choreo menos uno choreo nada choreo si a ver changuito era el capitán o sea que pero estamos con uno menos boludo como se va a depender nada está bien está bien amigo está bien choreo lo que quieran obvio amigo cuando se lesiona un jugador y está tirado en el piso vos lo esperás pero pará que bueno entra ahora ingresa eh que onda que no puede entrar uno menos le sacaron roja le sacaron roja está bien está bien son cagones ustedes son cagones dale dale para el equipo de sharky chicos son re cagones está bien boludo hijo de bien uy hay la prueba pipa si no es aburrido boludo mi tía mira boludo por la banda mi tía deberían cortar el rol amigo está bien boludo después ponen la maniconeal ustedes está bien amigo para mí el gol sí pero ahora para mí tiene que entrar y metelo amigo y si yo no tengo no tengo nada no 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 uy yo no sé la password son re cagones aún así voy a intentar hacer la pierna ahí va no lo llegan a dar vuelta y es vergüenza beken si amigo entendés que vamos arriba por tres goles mío ¿crees que lo doy vuelta? le doy vuelta ahí va ponetelo pipa no no está bien boludo para que quede en evidencia además le tiro un dato curioso no 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 para que quede en evidencia corta Brasil U21 bailó a Chile total me lo van a quitar me lo van a quitar en el momento yo te lo saco y te lo pongo cuando lo quiero sí mató mira como voló el arquero Tati sacó alma 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 el hijo de puta mató bol bol de argentina 4-3 4-3 lo rebufaste 30 cantale 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 4-3 4-3 4-1 4-4 en la anterior en la anterior en la anterior 4-1 lazare para pipa pipa que rebotó le dio un golpazo ahí va y se va a matufu se va a matufu pongan uno cada uno amigos ponernos ya estamos en tiempo ahí va meteme compa meteme entra la máquina a la cancha ahí va solari akira buscaba ahí va san pavoli san pavoli que jugó anoche dale arriba ahí va mata fuego sale becken te vi te vi 30 h va a meter no va a probar becken che chau 30 bolio pablito pablito que tiene que ver se puede otro bueno es verdad que 30 pablito para ellos pablito nuestro y lauja nuestro para ustedes para ustedes para ustedes para ustedes para ustedes para ustedes mira chico está bueno no no si es tuyo dale yo ni me acuerdo los cambios manejaba changuitos yo bueno voy a sacar solari nube y marto es suyo no pero entró recién zampagoli amigo si reemplos por eso zampagoli no puede salir lazare alma akira pueden salir creo no no está bien así dale mandale no puede si no podemos dale becken pero no yo lo estoy perdido amigo me entraron me entraron un equipo recién amigo chakita 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 ingresa por akira tampoco puedo tampoco podía 3 apodo alma alma pero alma sarquero bueno 3 a tapagoli también es arquero esto es gol o no es ya que nada venia calma que por que pone el tanto ap oh dios quiero jugar nada más la estoy pasando como el culo me metieron dos me metieron dos goles por estar poniendo con uno menos me metieron dos goles y si dos goles me apaja ya jugar así que pasa sacalo se rompe la bola sacalo allá sale sin privada y ahí sale el boludo no ves ole ahí va lazare que va a buscar mata fuego ole ahí va rusito beck cerca del lago por eso los centros los rusitos son venenosos a ver y la juega para atrás los pases en sí si es buena rusita sale a buscar cobiño abajo para 30h para atrás cobiño coquisur coquisur para el rusito ahí va el rusito recibe becken revaló becken recibe le revaló a becken ahí va j b ahí va le quedó a 30 después de yo si me rey la guía y la tuya era para hacer gol hijo de puta a mi me andan mal jugando con la transmisión zampavoli 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 chicos estoy en stream estoy con doble transmisión yo estoy más que excusado no 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 lloré no lloré ah pipa el rusito y se fue para alemania no volvió a estar volvió a ven periro recuperaron en una zona peligrosa ahí va zampavoli metió el centro no prosa boli menos mirate esta vez becken zampavoli boli 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 al uno al uno al uno al uno al uno y al uno que se hace enorme tenete tenete si mata fuego si mata fuego uy y se va y se va y se va 5A de Raúl robo único y eterno no ah ahí va no rusito la línea zampavoli ahí va zampavoli con la perota presionada del rusito ahí va pipa mata fuego le quedó a becken ahí va becken no ahí no si me odia me odia no le di un pase no si solo no en todos segundos ni un pase entonces está bien lo que estoy haciendo bueno como creen que va yendo el partido escúchame como creen que va yendo el partido señores comentaristas no sos un asco becken no me quedo si me la daba para que le pees a becken 4-1 si 4-1 que cosa condenas nada bueno no se pero ya creo que complicadamente vamos a ganar me da bronca no me gusta estar jugando y pasarla mal posta si me 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 sacan a uno menos estamos jugando con uno menos odio que vamos a estar perdiendo así me sentí yo ayer Sharky cuando me sacaron a becken pero igual igual se nota que son cagones no pero se nota cuando te cambian a un jugador no 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 es que no cambien un jugador corte para mi si no vienen con uno menos uno menos se va a notar una diferencia y Sharky está cagado y ves que voló rompiendo la bola encima que el chabón se está rascando la pelota a las 8 de la noche y yo vengo a hacer un torneo para que laburemos está bien critica uh se re enojó Sharky amigo se re enojó se re en cagó se re cascada está bien está bien lo banco bienvenido bienvenido al club de los así se sentía a becken en el arsa amigo bienvenido así todos los días boludo todos los días pasa algo pero bueno ya me acostumbrás nada 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 sin querer mara mía mara mía mara mía mara mía vamos a ver el Sivan nos roba mirá el Sivan nos roba pero si pateo con el si pateo con la O disculpame matafuego moscito ve que mirá la matafuego chupo a ver becken sos un tosco bueno ve que me estamos perdiendo amigo no estamos igual amigo en coro en coro 4-1 digo 4-2-3 4-1 ¿eh? ¿cuántos matieron en el primer tiempo? el primer tiempo salió 2 no sé 4-1 no sé no sé no tengo ni idea 4-1 terminó el primer tiempo 4-1 che dale que solo queda la mitad del tiempo dale 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 no sé si 4-2 oooole sharky listo me encorvé me encorvé me encorvé 4-2 4-4 activé modo prime mirá ya te anticipó la sale antes de que vayas a hacer algo mirá mirá me encorvé me encorvé me encorvé no no ok che estos o suben los 7 o bajan los 7 son los hijos de puta cambio el que me saca puto ahora me saco que tal que tal Launcher A ver... ¿relató? Qué hijo de puta Tizzi se re regalo a mí Tizzi está haciendo... Tiene que jugar Launcher bolon, no nos mete Haz-ha S-P-K-9, bienvenido para el puta señores Haz-ha, paso el nombre alto Alto puto Pero son... Son dos cambios Cambios Si, tiene que entrar Son dos cambios Es nuestro equipo Pablito y 30H Pero 30H Está jugando desde casi En 5 minutos Tiene que salir Entonces tiene que salir Rusito Con Crypto del JVM Tiene que jugar Igual El momento estuvo mal en que entró Uno para nosotros Porque si Pablito estaba ahí, después Lawyer también Por eso 30H no tendría que haber dado para nosotros Era de ustedes No, ya está Que sí, amigo, dale Dios Igual le va a 4-4 Así que no pasa nada ¡Covinho! Le va a 4-4 porque yo me puse las pinas en el primer tiempo ¿Y ahora? ¡Covinho! No, y ahora porque estoy jugando más de defensa que de delantero Ah, mirá la defensa Ahí tirando centro Sí, porque cuando yo estoy con la pelota enfrente Y tengo que jugar y ir a buscarla Es obvio que la tengo que ir a buscar Pero las defensas no suben Mirá, mirá, está más adelante Que me da cancho Y bueno, también no subo Y que la pelota sea en la de los otros Dale, está bien, tranquilo Es verdad, las defensas no suben Claro, yo dejo la pelota Que vengan y que lo metan una contra Tranquilo Sharky, quedate de defensa central Las defensas no suben Dice Decken que fue lateral toda su vida ¿Sabías que decken jugó en la selección de x7? ¿No, Sharky? Sabías que no me importa Mirá, sacámela, sacámela, dale Ah, boludeado Sí, boludo Ahora me va a empezar a joder Ahí va, Pablito al medio Matafuego que probó Ahí va, sale a buscarla Yo igual Yo igual me doy el MVP Me lo voy a decir dando Por ahora lo tenés amigo Ahí va, Matafuego Sale a buscar a Alma Marcela El Rusito Hasta les apuesto Escuchen, les apuesto Que vamos a meter Dos o un gol más Y va a ser mío ¡Uh! ¡Jole! Ahí va Lausher, Sampaoli Que saca Pipa Que trató de olear Pablito que salió a buscar Lazare Ole a Pablito Ahí va Sampaoli Sampaoli para Treza La jugaba atrás JB para Nubes Por error Ahí va Por la banda Arma la contra Alemania Ahí va Treza Treza para Sampaoli Sampaoli para la pipa Para el pipa Ahí va Rusito Que recibe Marto Recuperó en zona peligrosa Alemania Ahí va El Rusito Pipa Eh Sampaoli Marto Sigue la jugada Ahí va Treza Pipa Pipa El Rusito Le quedó a Rusito Ahí va Pablito Pablito sí Lazare Igual Siempre era buena Ya está Si toca Perde Toca Perde Igual Me va a dar paja Que Tipo Es una ocasión En la que Tizzy Si estaba con uno menos Metía ¿Entendés? Como 30H Si estaba con uno menos Metía 30H Pero vos sos vos Tizzy es Tizzy Claro Tizzy es Tizzy Esa es la cuestión Tizzy es Tizzy Yo soy yo Ahí va Está lleno Gonzalo Perdón O sea está Treinta 18-18 Matafuego Matafuego Que salió Con fuego Ahí va Tizzy es Matafuego Treza Marto Por peor PIPa La mando adelante La mando adelante Para PIPa Se recalto Yo no fui igual Yo no fui No fui ¿Quién se fue? ¿Trinache? Sí Operazo de troto Marto Le queda nubes Eh Eh Sam Pavoli Toca a perder Toca a perder Está Guadirre Déjame arreglar Carajo Toca a perder Está Ahí va Goiño Toca a perder Toca a perder Ya está Uy Guadirre Matafuego Ahí va Treinta Matafuego Pruebanos Pruebanos Si no Si no Le hice frente Le hice frente Matafuego Se cago un poquito Puede ser Ahí va Atrás A 30 Matafuego Que recibe Alma Alma Que va a buscar Pipa Que la sacó En buena zona Ahí va Se fumó el peligro Para Argentina La juegan para atrás Empiezan de cielo a la contra Ahí va Lausher JB Pablito Matafuego Que golazo Que golazo de matafuegos Que golazo de matafuegos Que golazo de la selección contra Ahí va No creo que no fue de matafuegos Fue de Pablito Fue de Pablito Fue de Pablito tan malo, ahí sale a buscar Rusito ¿Cómo que malo? Si jugó bien la selección Juguó bien, pero bueno, por el recuerdo de la final Nah, nah Benehumo, mala patria Mala patria Mala patria, nada bueno Ahí va, 30 por la banda 30, la contra de Argentina La jugó para atrás, para Rusito, devuelve para 30 30, devuelve para Rusito Mete pecho 3A y Cambios Tiene que ir Se nos va La sale Cambios Hola Juancho Recién terminé de comer, ¿cuánto va? 5-4, a la Argentina ¿Va a haber otro partido? Sí, seguramente ¡Tú ya vendes! Eh, Marta, no podés salir Bueno, no ves Demasiado ¿Che, me va a poner Tizzy o no me va a poner? Eh, que... Acá se haga... Dijo que sí, que te va a poner la chota en las naves Eh, meteme, gato, eh Pero tiene que jugar, ¿no? Sí, no, no Eh Mete a tu equipo por Solaris Eh, no me puso La cosa de Argentina Argentina No podés salir a buscar a Rusito Mete con el gol Eh, busca recuperar ¿Qué, Becken? ¿No organizás uno vos ahora? No, ahora, eso yo no lo pongo Ah, no, no De 30 Eh, la jugada para Marto Organizá y vengate Organizá Chile contra Bolivia Che, eh Tiene que, tenés que entrar, Becken Igual fue Que juegue Si perdemos, perdemos No importa Si el DT no lo quiere Si el DT no me quiere, no me quiere ¿Qué va a hacer, man? ¿Querés que entrá? No, no, no ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uh, esto va a Alemania! ¡Por aquí! ¡Napala, treza! ¡Ay, arrochazo a la defensa! Becken, Alemania Sí, sí, vale, vale Dale ¿Por quién? Eh, no, igual ya no se puede Nah, ya está Ahí va ¡Es por lo que tiene la gente! Ahí va 30 a la contra Matafuego que pide solo Ahí va ¡Solo, malqué! Le quedó larga Mal Pase medio largo de No puedo recibir Matafuego Ahí va Al Kukisur Ahí va Kukisur ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡El uno! Y nada Son por ahí que recibe Ya está Estamos echados abajo Mata fuego ¿Cuánto va? ¿5 a 4? Ya salí 5 a 4 Lo van a ganar ustedes Con gol de Solari Que la gente crea Laucher Recibe por atrás Covino Eh Marto lo sigue de cerca No, me temo Intercepta Eh Recibe y mata fuego ¿Qué me sacás? Mata fuego 30 h Uy, se prendió la hinchada ahora Esto, un gol más A final del partido Se prendió la hinchada Este Bombo Falopa Alcohol En la hinchada No, palopa No, palopa Nada Ahí va Ya está JB 30 h Dale a buscar Lazare Eh Qué jugador Lazare Qué jugador Eh Coquizor Bueno, igual a Becken Ah, nada, nada A vos, tercer tiempo En qué Qué faceta Se quedó tercer tiempo En la semi-final Le ganamos En la semi, ¿no? Sí Che ¿Cómo va la 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 respect cap La respect cap ¿Termino? Ah, qué pelotudo Uuuu ¡Consor! Me encanta porque Tissi me intenta Boludear y no Porque Ah, sale vos Vamos a buscar JB JB Pase a la olla Consigue JB ¡La contra! Ahí va Akira La contra para Alemania Rapidísimo Salen del fondo Solari Filtrado para Treza Pero sigue rápido Comisio Eh, le quedó Amarto Empieza a llenarse el área Ahí va Akira ¡Oh, Leo! Pipa ¡Uy! A palo A tajadón Ahí va Pipa Zapagori Que va a buscar El rusito No, mirá Solari Mirá Solari Saca y recupera En zona peligrosa Alemania Ahí va JB Ok, JB Va a buscar Sur Este... ¿Qué andó? Ahí va Treinta Nuevito y medio Treinta Marto Solari Sale a buscar Pipa Marto Ahí va Treza Akira Busca el pase al medio JB que presionaba Ahí va Akira en el córner JB que presiona Ahora sigue Logró a buscar al medio Alemania Que se lo perdió Ahí va Marto, Marto, Marto Kisor ¡Ahí está! ¡Lol! 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 Sampaoli Revaló Sampaoli Y ahora lo van a pusear Ahí va Es raízal Último minuto Ahí va Mata fuego En las últimas del partido Ahí va Mata fuego ¡Lol! Llega Argentina Ya piñó Bien Argentina Uy Se piñó Bustito hace gol 6-4 O bueno 5-4 En caso de que Sharky no quiera ¡Uy! ¡Lol! 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 Alemania Alemania Todos arriba Todos arriba Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada ¡Ultra! Pará Pará Yo quiero hacer denuncia Si puede Denuncia 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 ¡On fire! Alemania Que quiere empatarle El partido ¡Akira! ¡Akira! ¡Akira de vuelta! ¡Akira de vuelta! ¡30 que recibe! ¡Ahí va! ¡Akira de fuera al área! ¡No! 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 ¡Alemania! ¡Ahí se termino el partido! ¡No! ¡No! Lo cortó puntualmente ¡Ven de punto! No quería pasar ni un segundo más ese ¡Qué charro! ¡El chaval! ¡Escogía ganal! ¡Qué charro! ¡Qué charro! ¡Predor! ¡Reclama el público! ¡Reclama el público! ¡Enojavísimo! ¡Vilar! 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 ¡Qué habrá el dinero sobre el culero! ¡Qué bolacho! ¡Vilar! ¡Qué bolacho! ¡Se da para a Múnich! ¡Qué bolacho! ¡Debo ganamos! ¡Para vos! ¡Me ven de MOSTRIAAS! Para vos ya Desíle a Tizzi que quieres hacer gol de oro Desíle a Tizzi que quieres hacer gol de oro No yo ya te titías Igual yo no dije nada No dices nada No voy a hacer ningún gol de oro por ganar.